¡Ay, ay, ay! Hijita, ¿estás bien? ¿Cómo voy a estar bien, mamá? Si votaron a Kevin, ese monstrenco ya debe estar cerca de Apucho, de donde nunca debió salir. Oye, tú también necesitas ropa. Tienes que ir a comprar. No, gracias, abuelita. Yo no estoy para fiestas. No, gracias, abuelita. Sí, hijita, no, escúchame. No tienes que ir a ningún lado, mi amor, ¿ah? Nadie te está obligando. No, son cosas de joer. Yo no tengo nada que hacer ahí. El Nicolás va a ir a la fiesta. ¿Y? ¿Y? ¡El Kevin ya no está! De repente se ve mal que yo no vaya, ¿no? Todos somos una familia. Las rosas son delicadas. Es muy importante echarle la cantidad de abono precisa para que no afecte su aroma. Sí, padre. Ven, te las encargo. Trátalas con mucho amor. No se preocupe, padre. Hola, Florcita. Este muchacho es un pan de Dios. Jamás pensé que encontraría gente tan buena en Lima. ¿Tú qué opinas, Florcita? Lo pico que también. No es que pase algo con Nicolás. Yo tengo que ir porque él se ha portado muy bien conmigo. Está miedo visitar a mi casa. Se ha preocupado por mí. Se vería muy feo que a justo yo no vaya. ¡Esa es mi Grace! ¡Grace! ¡Grace! ¿Kevin? ¡Muchacho del demonio! ¡Paciencia, señor! ¡Paciencia! Un momentito, padre, ¿ya? Grace, el padre me acogió en la casa del señor. Ahora sí vamos a poder estar juntos para siempre. ¡Ay! ¿Grace? ¿Mi amor? ¡Grace! Dime, dime, sí, dime. ¿Te pasa algo? No, 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 nada. ¡Grace! ¡Grace! Ahí está la chica del frente con el pesado de su enamorado. Yo mejor se ha faltado que no vaya a ser que se me ponga belicoso el cachetón este. ¡Hola, Nicolás! Hola, ¿qué tal? Nos vemos más tarde. Ah, sí, en la cena, ¿no? Bueno, yo me voy porque... porque estoy apurado. ¡Chau! ¡Chau, maneja con cuidado! Sí, para que no estés atropellando chicas. ¡Grace! 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 ¿Qué? ¿A qué cena se refería el atropellar chicas, ah? ¿Quién? El pituco ese. Ah, es que su familia nos invitó. Claro, ¿qué? Supongo que yo no puedo ir. Kevin, es una cena solamente para la familia. Y después de la burrada que hiciste, mi familia no quiere ni verte. Claro, claro, claro. Tienen toda la razón, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro, claro, claro. Yo quería aprovechar para hacer algo juntos esta noche. No sé, salir a pasear. Hace tiempo que no tenemos tiempo para... para estar juntos, pues. Kevin, discúlpame, pero... Es que esta cena es muy importante. Yo ya quedé y no puedo fallar. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Claro, claro, mañana, pues, claro. Vincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!